Música Pues ya sabes que llevamos mucho tiempo esperando eso, pero bueno, como he dicho siempre, que es trabajo de todos y lo importante es los tres puntos, pero es obvio que la portería a cero también nos viene bien, pero bien, estamos bien, el ánimo está arriba y preparando el siguiente partido. Pues yo creo que sí, nosotros claro, a partir del final tres puntos más y nosotros mientras hay puntos en juego vamos a intentar pelear todo y si conseguimos mejor todavía. No, no, todavía está muy leo, ¿no? Está muy leo, estamos semana a semana y la verdad que depende como sea y depende como llegamos. La verdad que si llegamos y espero que llegamos ya me he subido ante el último partido, pero si no aquí estoy para defender el culo. Bueno, claro, estuve ahí y la verdad que además nació mi hijo ahí, nace, nace ahí chicharrero, así que, y nada, es un equipo especial, la verdad que para mí es especial porque nació mi hijo ahí, pero tampoco, no, hay puntos en juego y estamos jugando mucho. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? No, no creo que hay, bueno, presión, claro, todos los partidos hay presión por ganar, queremos, porque queremos hacer las cosas bien y ganar. Y nada, y llevamos mucho tiempo sin ganar aquí en casa y como he dicho antes que intentamos preparando para hacer las cosas bien y intentar ganar los tres puntos. No, la verdad que nosotros, claro, nosotros como estamos desde el principio de la temporada, queremos ganar todos los partidos, pero ya sabes, fútbol, como es, y bueno, ganándolo ya es posible, pero bueno, que dé igual, dé igual, lo que queremos es ganar, lo que queremos es ganar y hacer las cosas bien. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? No, yo sea quien sea que me esté decidir que juegue, claro, estamos todos porque me esté decidir, y sea que sea, claro, confiamos, yo confío tanto en ellos como ellos como yo, y yo creo que sea quien sea, sigo confiando y intenta que ayudarle, hablarle y hacer las cosas bien. No, yo sea quien sea, sigo confiando y Huntington�utra espiritual. Sí, siempre está喔. Gracias.